¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Ha fallado, loco. Hijo de puta, me he tirado la roca, ¿verdad? ¡Jeje! Iba a abrir y tirársela a la cabeza, pero... Lo mejor que hemos hecho es huir un poco, tío, porque llevamos mil y pico de piedra. Eso te pasa por idiota. Bueno, nos ha gastado un poco de vida el membrillo este, pero me ha traído a cambio un poco de madera. Y me ha dado otra lanza que la voy a coger ahora cuando salga. Necesito una venda que no puedo. Me tengo que quitar el sangrado. Los solo players son muy duros. Sí, métete con algún amigo, en un server que esté así con 10 personas, 5 personas, que hay muchos servers así. Y prueba, tío, prueba cosas y ya verás cómo te enganchas. Te enganchas y coges piedra gratis, ¿eh? Pues piedra gratis. Le voy a tirar la lanza, tíos. En cuanto pueda. Ni coge la lanza, el nota. ¡Dios, no! Vale, 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 bien. Nada, hoy estamos a full con las lanzas, ¿eh? Lo que no sé es si voy a poder salir de aquí. Yo diría que no. Ya os he dicho yo que este volvía. No te vayas, loco. ¡Oh! ¡No! Madre mía, de qué mayo me cago en su puta vida. Qué mochardo me ha dado, tío. Qué susto, loco. Un par de ocas. ¿A cuánto está eso? ¿A cuánto está eso? Este se cree que solo va a haber ahí una puerta, ¿o qué? Tiene que haber más por cojones. Obviamente hay otra. ¿Con candado? Sí, con candado. ¿Candao en...? En rojo, sí. Vale. Bueno, pues nos llevamos un arco, unas eocas. Y ya sabemos lo que está tramando ese pollete, ¿vale? Luego subiremos otra vez. Lo de la eoca... Por ahí va un nota. ¿Es tu casa? Puerta abierta. Oh, gracias por el Warbench, loco. No me jodas que no tienes... Sí, tiene un candadito. Qué cabrón, con puerta de parking ya y todo el nota, ¿eh? Tío, si acertamos esa en la cabeza... ¿Cómo se la juega la gente así, tío? Pero es que... ¿Cómo se la juega la gente así? Ahora vengo, loco, ¿eh? Y la rompió. Está adentro. Enciende a la luz, hijoputa. Que no se ve nada, enciende a la luz. Vamos, chaval. Hijo de puta, el de la ballestita. Sí. Hijo de puta, que me... No lo veo, tío. No veo una mierda. No veo un pollo. Hijo de puta, tío. El de la puta ballesta, tío. Lleva mocha y todo, ¿eh? Hijo de puta, se ha llevado dos ablazos y una mocha, tío. ¿Vamos a ver qué hacemos? ¿Entramos o qué? Loquetes. 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 Tienes que probar Escape from Tarkov. Lo tengo. Streameado. No... No es problema eso. Me gusta. Pero ese juego está muy mal optimizado. Por lo menos cuando yo lo probé. Pero muy, muy mal, ¿eh? Pobrecillo, loco. ¡Pobrecillo, loco! You have the king in the box. Qué gilipollas, tío. Hostia puta. Madre mía, qué loco, tío. Ahora, este ya no se conecta más. Por hoy. Hostia puta, tío. Y mi flecha me la llevo. Ahora. Hasta luego. Madre mía, tío. Vaya cepillada. Cuatro mil casi de madera. Seiscientos ochenta y ocho de fragmentos. Loco. A ver, por aquí ha suena una torreta que igual se ha cargado un pollete, como me ha pasado a mí antes. ¡Ey, ey, ey! ¡Sol, sol, sol! No, 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 no. No le valía con el noob. I'm very noob. Con el caballo no te escuchan hasta que no estás al lado. Si no te ven... Ya me ha visto. Lleva lanza, por eso cuidado. Míralo, míralo, cómo corre. Loco, no. Trinchado. No tengo nada. ¿Por qué me mataste? Por favor, reviveme, por favor. Reviveme, pobrecillo. A veces me da cosa hacer estas mierdas. Pero me lo paso bien con el caballito, tíos. Yo le he perdido la pista al drop. Debería estar por aquí. No veo ni el drop ni al del N96. Que puede estar en una ventana o en cualquier mierda. Creo que me van a volar el mochuelo, eh. De una, además. ¿Os lo he dicho o no, tío? Margarita con el L96. Está campeando el cabrón el drop. Bueno, pues eso... Eso ha sido mi muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!